... Yo soy Enrique, bueno Enrique Tutor Torres Y bueno, soy artista, estudié en esta facultad de Bellas Artes de aquí de Cuenca Y bueno, acabé el año pasado, hice el proyecto el año pasado Y bueno, que me defina como artista, pues lo que te decía antes Yo hago archivo y su visualización, ¿no? Y como te decía, no es solamente una práctica artística, ¿no? En cuanto a la representación de esa información o de esa especie de conocimiento Que se pretende con el proceso analítico del archivo y tal Sino que también mezcla, pues otras cosas de otras disciplinas Como puede ser antropología, o sea, una idea de cultura ampliada, ¿no? Pues el proyecto aquí en Permanencias Yo vine con una idea de investigar archivo Bueno, pues es, como te he dicho, es mi práctica, ¿no? Y la verdad es que suponía que Que en un lugar donde hay tanta intervención pública El archivo iba a ser bastante más accesible Y te encuentras con... O sea, no me puedo quejar, ¿no? La gente que ayuda, ayuda Y se lo agradezco mucho Y de hecho es muy reconfortante también ver a Peña Que, yo que sé, que se esfuerza Que tiene un interés más allá de su propio trabajo, ¿no? En San Antón Y, bueno, pues al final no hubo tanto No hubo tanto como yo pensaba Pensaba que iba a ser mucho más accesible Y no lo ha sido Y la idea original que era llegar a ese archivo A ese libro para entregar Bueno, para que quedara ahí, ¿no? Para que hubiera un registro de esa memoria Una dignidad, a fin de cuentas, un reconocimiento Pues se fue derivando Y llegó al mapa con los QRs Que siempre desde el principio fue una posibilidad de visualizar Porque simplemente llegar a un libro como objeto Pues también para el festival y todo eso Quizás fuera pobre También la idea es que la gente de fuera Pueda entrar en el barrio Y entonces ahí salió la idea del mapa En el que llegas, hay un QR Lo escaneas con un visor de QR Y te manda a este archivo digital A esta información Pero más en plan a nivel usuario Decirlo de alguna manera El archivo nace con una racionalidad Con un estado civil Con un estado de derecho La ilustración, la enciclopedia Por poner ahí un referente En ese sentido Está... Bueno, tiene algo que ver también con el lenguaje Eso que se decía, que decía Wittgenstein De que si algo no tiene nombre no existe O que si no sabes nombrarlo no... Que es mentira Pero de alguna manera es así El que San Antón no tenga un archivo De alguna manera es una falta de reconocimiento Es una invisibilidad O sea, está relacionado con la invisibilidad institucional Que ha tenido el barrio Y bueno, creo que de alguna manera Es bastante simbólico en cuanto a lo político La web, la web tiene una navegación A nivel de reproducción y de acceso Pues que sea visible en internet Que está muy guay Pero yo lo que quiero es que la gente entre al barrio Entonces la idea es que las entradas sean invisibles En... En el espacio web Que tú no las puedas localizar a través de Google ¿No? Por ejemplo Y... Pero sin embargo que si llegues al barrio Una vez que has llegado a una Sí que puedas acceder como a otra Sin llegar a tener que desplazarte hasta todos los QR Por lo menos para que la información sea accesible Aunque quede el rollo del juego y de... Y bueno, sí, el juego, el descubrimiento El joder, o sea, se puede andar Por San Antón con un móvil en la mano ¿No? Lo interesa mucho Pero bueno Yo me fui... Este verano no estuve aquí Porque los veranos hago ferias de camarero Y bueno, volví aquí En realidad no pensaba ni que me cogieran O sea, eché la solicitud Porque realmente creo que también está guay Acabar aquí, el... Volver aquí, hacer... Porque realmente esta es la primera... La primera residencia que hago Y... Jolín creo que es... No sé, es una manera bonita también de despedirse Pero... Y sobre todo el barrio San Antón Que he vivido tres veces aquí y tal No sé, es... Sí, es emotivo, es personal, yo qué sé Creo que... Cuenca es una ciudad que... Que no aprovecha la universidad Que aprovecha el casco Entonces, esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Como del interés que tiene... Que tiene una sociedad, una pequeña sociedad En dirigirse hacia algún sitio, ¿no? Aquí el esfuerzo se hace en el casco Y la universidad está un poco más... Yo la veo parada De hecho, esta residencia no viene de un fondo orientado a cultura A cultura en la universidad Sino que viene todo del dinero que va para el urbano Que, joder, que en una ciudad donde hay universidades De hace veintipico años Que esta sea, no sé si sea la primera que se hace Pues me parece un desaprovechamiento Pero, bueno... Cultura en este país son... Son toros... Semana Santa Y el fútbol algo se llevará también, seguro Y creo que es una pena, ¿no? Porque Cuenca también tiene un... Una tradición... Como una especie de tradición cultural Esto ha sido un... Un referente, ¿no? Y... Y ha habido aquí... O sea, hay pasajes de la historia del arte en España Del siglo XX Que pasan por Cuenca directamente Tienes a un... Yo que sé, una leyenda viva O... Una leyenda, yo que sé Algo... Jolín Gente que realmente pertenece a otro siglo Como es Antonio Pérez Pues está en Cuenca y está viva Y la universidad también es un negocio Y como negocio, aquí funciona Hay dinero para Paraninfos y cosas así Pero para residencias O para un espacio que tenga todo el campus O sea, la que trae al estudiante de Campus de Cuenca ¿Para qué sirve? Para hacer... Botellón O sea, ¿qué pasa? Ahí una vez al año o dos Que son los dos únicos eventos que tiene la universidad ahí, ¿no? Se ponen unas barras fueras Unos DJs y se monta la verbena Y que está genial Pero... ¿Por qué no hay ahí un becario? Para que simplemente gente que pertenece a... A facultades diferentes Se conozca Se tome un café Y comparta conocimientos Como hacía... La peña esta en los cafés De principios del siglo XX Ahora y luego usted Y retrava la Springs Wiecadero Verchnittando Y Lo A grocery romab Are D